Fueron que está repicando Fueron que invita a bailar Si eres rumbero te espero La descarga va a empezar Suénala conga conguero Que ya no puedo aguantar Prepárate timbalero Que ya llegó el bongocero Apina bien esos cueros Para que arranques primero Que suenen, suenen Que suenen los cueros Que suenen los cueros Que vengan todos los que son rumberos Los que son rumberos Que suenen, suenen Que suenen los cueros Que vengan todos los que son rumberos Si tú eres rumbero bueno Tienes que probarlo ahora Que pasa que no oigo nada Porque el ritmo se demora El público ya lo sabe Tienen que llevar la clave Descarga duro sonero Hasta que se rompe el cuero Quiero que lo bailen todos los que son rumberos Quiero que lo bailen todos los que son rumberos Los que son rumberos Que suenen, suenen Que suenen los cueros Que vengan todos los que son rumberos Domini llegó Y trae alma de sonero Oígame rumbero Domini llegó Traigo ritmo y melodías Para cantar al mundo entero Domini llegó Llegué Y trae alma de sonero Y vine para quedarme Domini llegó Vengo a cantar con el alma Porque estoy entre los buenos Domini llegó Oye Y trae alma de sonero De sonero, de rumbero Domini llegó Yo llegué con invitación Yo soy rumbero El sentido Yo soy rumbero De eso no tengan dudas Porque en la sangre lo llevo Rumbero bueno Yo, yo te canto en compás De campanas y cuero Yo soy rumbero Rumbero de profesión Y también por diversión Pero bueno Que no se me quede nadie Timbalero y bongocero Suena en azul Yo soy rumbero Invitación especial Invitación especial A mis colegas soneros Quiero que sepan que soy rumbero Que a mi me encantan Los cueros Te invito a bailar Te invito a bailar mi rumba Rumbero Timbalero Bongocero Los cueros El de la tumbadora Rumbero Del merengue La tambora Los cueros Porque este ritmo que traigo Rumbero Solo tiene un idioma Que suenen Que suenen los cueros Sabesura Rumbero La tambora La tambora Gracias por ver el video.